Capítulo 1 Los tacones de Rubí Moskowitz repiquetearon sobre el cemento que rodeaba la piscina del condominio, sacando a todos de su siesta al sol. Varias personas levantaron la cabeza de sus tumbonas para ver quién hacía todo ese ruido. Rubí tenía más de 90 años y estaba ataviada con un traje de baño de color aguamarina y tacones a juego, un sombrero de sol flexible con una cinta de color aguamarina en la coronilla, rebotada sobre su cabello rojo brillante. «Te estás quemando, hijito», le dijo Rubí a un hombre tumbado boca abajo en una tumbona. «Tu espalda está tan roja como la mermelada de fresa que solía hacer». El hombre giró la cabeza hacia un lado y vio quién hablaba. «¡Dios mío!», murmuró, con la boca apretada. «¿Cuántos años tiene esta tipa?». Rubí hizo una pose y sonrió con los labios untados de carmín. Todas las articulaciones puntiagudas saltaban bruscamente hacia el joven mientras ella giraba para obtener su aprobación. Nadie quería ver lo que estaba mostrando. Giró la cabeza en dirección contraria para evitar la conversación. Sin inmutarse, Rubí se alejó balanceando su delgadez para que todos la vieran. Su piel excesivamente bronceada caía como papel crepés sobre sus huesos, contoneándose como un cachorro bajo una manta, mientras se contoneaba para encontrar su propia tumbona. «Hola, Rubí. Ven a sentarte a mi lado». Rachel Burns se levantó de su tumbona para enderezar el cojín en la que estaba libre a su lado. «Gracias, cariño». Rubí se sentó. Luego balanceó sus escuálidas piernas sobre la tumbona y se recostó para disfrutar del sol de Florida. «Estamos en el cielo, ya sabes». «Sí, Rubí, ciertamente lo estamos». Rachel estaba acostumbrada a la impresión exagerada que Rubí tenía de sí misma. Era una de las primeras personas con las que Rachel había conectado, con sus idiosincrasias y todo cuando ella y su marido, Joey, se habían mudado a los condominios Breezeways seis meses antes. Breezeway era un condominio de gran altura diseñado para personas de más de 50 años, situado en la hermosa costa de Daytona Beach. Todas las mañanas, Rachel se despertaba con el sonido de las olas del mar rompiendo en la arena, con una taza de café en una mano y un periódico en la otra. Se sentaba a diario en su balcón y suspiraba de placer. Sí, esto era realmente el cielo. La pareja había decidido retirarse a la playa en lugar de permanecer en su casa de cuatro dormitorios, ya que su único hijo estaba ocupado con su propia vida y vivía en otro lugar. Habían decidido que dos personas de 50 años no necesitaban una casa grande, por lo que un condominio había sido la opción perfecta. «¿Te estás tomando un tiempo libre del trabajo?», preguntó Rubí. Se refería al puesto de gestión del condominio que le habían ofrecido a Rachel poco después de mudarse al espacioso apartamento que ocupaban ella y Joy, su marido. Había sido contratista de obras y fontanero, por lo que los propietarios del condominio lo habían contratado como encargado de mantenimiento. Le gustaba estar ocupado, así que en aquel momento le pareció una buena idea. Sin embargo, rara vez tenía un día libre con todos los problemas de mantenimiento que surgían habitualmente. «Es mi día libre, Rubí. ¿Tu maridito también está afuera?». «No, está trabajando en el baño de Loreta en este momento». Rubí lanzó una mirada incrédula a Rachel. «¿Le dejas trabajar en el apartamento de Loreta?». «Yo no lo haría. A ningún marido mío. Y he tenido unos cuantos. Se le permitiría poner un pie en su casa». Loretta era una detective de alto perfil, Rubí, no una criminal en su día. Dijo Rachel. «Joy está perfectamente seguro cerca de ella». «Yo no estaría tan segura. Puede que haya adquirido algunas arrugas y se haya dejado el cabello gris, pero sigue siendo Loretta Kiss, la famosa detective de Nevada». «Esos días ya pasaron, Rubí. Ahora lleva una vida muy tranquila, muy discreta». Rachel sonrió para sí misma. Se preguntaba si Rubí estaba celosa o simplemente era intratable. «Bueno, tú solo vigila a tu marido. Asegúrate de que no esté por ahí arriba». «¿Yo hay pasando tiempo con Loreta?». Rachel no esperaba que eso fuera un problema. «Joy» no era precisamente un tipo atractivo. Llevaba un poco de redondez en la cintura y era prácticamente calvo.